Bienvenidos un día más a IVE en el Museo. Hoy hemos elegido un espacio totalmente distinto a lo que hemos visto en estos días de atrás. Si durante el largo de la semana hemos hecho recorrido a la planta baja, a la cueva y a la primera planta, hoy nos encontramos en un patio trasero de obra nueva que se hizo cuando se acometieron las obras de la reforma del solar del Museo Municipal de la antigua casa en la que se establece este museo. Bien, nos hemos trasladado a este patio porque hoy la protagonista de la pieza va a ser esta pila bautismal de piedra cañiza. Hay que decir que esta obra, dentro de que se encuentra, forma parte de los fondos permanentes del Museo Municipal, no se encuentra expuesta habitualmente al público. Así que, por sernos un poco del habitual, hemos elegido una pieza que habitualmente no está a la vista de los espectadores. Debo decir que la elaboración de la pieza de hoy ha sido producto de una serie de sinergias, de colaboraciones entre los distintos miembros que componen la parte de guías y documentalistas de la Concejalía de Cultura. Así que, aunque hablo yo, aunque esté yo delante de las cámaras, han formado parte de la elaboración del contenido, tanto el restaurador municipal Miguel Carmona, que estuvo presente en el proceso de rescate de esta pila bautismal, como Marielo Fernández Sacristal, de la Oficina de Turismo, y Gemma Candelas, que ha sido la que ha dado un poco las explicaciones sobre el componente geológico de esta pila, de la que yo no soy especialista en piedras, en geología. Bueno, sin más, vamos a aproximarnos a esta pieza desde distintos puntos de vista. Así, a un primer análisis visual, bueno, pues nos encontramos, una pieza, una pila bautismal, parece, de hecho, un brocal de pozo. Ahora, a continuación, cogeré el móvil, como hice exactamente ayer, en el recorrido por los paisajes de las cuestiones de artes plásticas, sobre todo para que puedan ver desde cerca los detalles, las particularidades de esta pila bautismal, y que explican, en cierta forma, el peligro que sufrió hasta llegar al museo municipal. Bien, como iba diciendo, nos encontramos ante una pila bautismal de piedra caliza. La piedra caliza, si recuerdan la bajada a la cueva de la semana pasada, se explicaba, como nuestra compañera Gloria explicaba, que durante el bioceno, toda la mancha era un fondo marino, y el proceso de formación geológica se realizó a través de los depósitos de sedimentos, de limos, margas, arcillas, y también de caliza. Esa capa de caliza tiene un componente biológico. Es decir, cuando toda la mancha era el fondo marino, los moluscos, conchas de bivalgos, se fueron depositando en el fondo del mar, y al interactuar con el agua, se van solidificando, se van convirtiendo en piedra, y es lo que va dando lugar a esta piedra tan característica de esta zona. Es tan concreto, y recordarán muchas veces, cuando se hace referencia a la piedra extraída, del término municipal de Valdepeñas, tiene como denominación de origen particular, es piedra Valdepeñas. Bueno, pues la piedra Valdepeñas, precisamente, hace referencia a esa piedra caliza que se encuentra en esta zona. ¿Canteras habituales donde se podría extraer? Bueno, pues, la particularidad es que hoy en día, esas canteras de las que se extraía la piedra caliza para la construcción, pues desde la iglesia de la Asunción, hasta las casas de la nobiliaria, las casas solariegas del casco histórico, están realizadas con esta piedra caliza y proceden de una cantera muy cercana aquí, conocida popularmente como las zorreras, que actualmente se encuentran en la parte trasera del solar donde se ubican las jaras. Actualmente es una escombrera. Es muy paradójico que el espacio en el que se sacaba la materia prima para construir las casas, hasta hace relativamente poco haya recibido los escombros de esas mismas casas. Pero bueno, esto es una visión muy personal sobre ese tipo de espacios. Esa es una cantera, la cantera de las zorreras, luego había otra en la carretera de Daimiel, y otra, precisamente, de camino al Peral. Conforme nos dirigimos desde Valdepeñas hacia el Peral, en el lado izquierdo de la carretera, hay otra escombrera que en su día fue una cantera de la que se sacó piedra para la construcción, para los sillares, para elementos constructivos. Puede ser que esta pieza, esta piedra, proceda precisamente de esa cantera del Peral, porque esta pieza, como contaremos a continuación, se encontró en el Peral. Bien, esto desde el punto de vista de la materia. Bueno, ahora acercaré la cámara, porque exactamente igual que podemos hacer una lectura arqueológica, de depósitos arqueológicos en un yacimiento, también podemos hacerlo en las distintas casas de formación geológica de esta piedra, que es una pila que está tallada en una única pieza, lo que nos permite ver los distintos procesos de sedimentación a lo largo de la superficie de la misma piedra. Como he dicho, está tallada en una única pieza, y si se fijan, tiene irregularidades en la parte baja. Bien, hemos encontrado una fotografía del año 91, que apareció en la revista Bisagra, cuando se recogió todo el... Pues fue la forma en la que llegó esta pieza a poder municipar, a formar parte de los fondos del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y en esa fotografía se ve cómo está parcialmente enterrada a esta altura. Por eso no se preocuparon en tallar esta zona, porque no iba a estar visible. La parte útil iba a ser esta. Bueno, tiene forma octagonal, es un octógono perfecto, y tiene una serie de hendiduras, una moldura decorativa, con las aristas vivas, que nos están remitiendo directamente a un periodo histórico concreto. En ese artículo de la revista Bisagra, como comentaba, la fecha, la fecha cronológica que se da de esta pieza, es del siglo VII de nuestra era, después de Cristo. Estilísticamente, no creemos que corresponda con ese periodo. Probablemente esté más cercano al siglo XV o XVI. Es un estilo, bueno, a medio camino, bueno, las trajes así pueden ser, puede recorrernos al estilo gótico, tardogótico, lo que sí, que no es esto todavía con el cientista. No tiene, como otras pilas bautismales del Renacimiento, en la que sí se incorpora una decoración característica de ese periodo, candolieris, lutescos, etc. En este caso es una pila prácticamente desornamentada, lo único que tiene con ese carácter decorativo es la forma en sí. Es una pila de inmersión, es decir, a ver, no está plantada para que se sumerja un adulto dentro, según el ritual palo cristiano, sino que es una pila de inmersión de niños, es decir, de recién nacidos, que se introducen en el interior y se saca. Ese ritual cambia a partir del siglo XV. Por lo tanto, es una pila que ahora, como veremos, tiene una forma de muda hacia el interior y, bueno, se hacía para cumplir con ese ritual. Por lo tanto, aunque se le pueda dar una connotación de pieza arqueológica, realmente es una pieza litúrgica, pero desacarrizada. No tiene función actualmente como pila de tus manos. De hecho, a lo largo de su historia ha tenido otras múltiples funciones, como veremos a continuación. Bien, esto desde el punto de vista de análisis de materiales, de forma... Ah, bueno, se nos debe decir que tiene 77 centímetros de diámetro y la altura aproximadamente será de unos 80, 75, 80 centímetros en función de las irregularidades que presenta la parte baja de la pie. Bien, voy a coger la cámara porque sí me interesa, antes de entrar en otras historias, quiero que vean determinados detalles. Y se los voy a ir contando conforme vayamos viendo esta pieza. Bueno, bien, como les decía, aquí se puede ver... Vamos a hacer como un barrido general. Voy a intentar subirle la luz para que se vea con más claridad. Bueno, si se fijan, tiene como una especie de capas de cal que nos explican hasta cierto punto. Voy a hacer un barrido hacia arriba para que se vean cómo se van realizando los distintos depósitos. En esta zona quizás es menos evidente. Pero, en esta, vemos cómo cambia. Incluso podemos identificar los huecos característicos, voy a darle a enfocar, los huecos característicos de la piedra caliza. Bueno, hay un punto en concreto, a ver si lo localizo porque está en una moldura, en la que se puede ver concretamente aquí. Bien, ahí nos encontramos con los restos de un pigmento, es azulete. Es el pigmento típico, característico, que se le daba a los zócalos de la vivienda. Bueno, ahí tiene una mancha roja también. Y lo que sí quiero que vean es el interior. Ahí se puede ver. Y si se fijan, ahí tiene como una especie de, tiene un tubo de plomo de la utilización de esta pila como una especie de abrevadero. Es una cañería para introducir el agua en el interior de la pila. Probablemente no asociado a su utilización litúrgica. Bien, más, de hecho, si aquí tenemos el tubo, aquí tenemos directamente la salida, la empromadura de la salida de ese conducto. Vamos a darle otra vueltecilla porque en este hay un punto concreto. A ver, en este sí que se puede ver los restos de cal también y de pigmento azul. Bien, voy a volver a colocar la cámara otra vez en su sitio, ya que la han visto de cerca. Y ahí sí que me gustaría contar de dónde vino, de dónde procede esta pieza. Bien, volvemos otra vez. Bien. Bueno, como les decía, más allá del carácter funcional de esta pieza, ¿cómo llegan a los fondos del uso municipal? Bien, pues llegan después de una colaboración, una colaboración. De una... parece que se cae la cámara, se cae o no se cae. Bueno, si oye un ruido extraño es el del adhesivo con el que hemos fijado el teléfono al trípode. Bien, como les iba diciendo, esta forma tan... la forma en la que llega la pieza bautismal a poder del ayuntamiento, a ser propiedad municipal, nos viene descrito, bueno, por esos artículos de la revista Bisagra. El proceso se desarrolla entre abril y septiembre del año 91. Hay una asociación cultural de La Mancha, establecida aquí en Valdepeñas, con integrantes como José Antonio José Vasco, Luis León y Luis Rodríguez, que ponen un aviso del ayuntamiento de que se están produciendo una serie de ventas de material, de elementos constructivos y de elementos históricos en el término municipal de Valdepeñas, tanto de Valdepeñas como de Infantes, que se están vendiendo a otros términos municipales, en otras localidades, desde el punto apartando con la base, no solamente de locales de pozos, piletas, portadas de piedra, columnas, rejas, elementos constructivos que a raíz del desarrollo urbanístico de determinados pueblos, bueno, pues estaban desapareciendo de sus lugares originales. Y esta asociación puso un aviso del ayuntamiento de la existencia de esta vila bautismal, que estaba ubicada en un corralón de la casa de la capilla en el peral. Es decir, la casa que actualmente conserva una de las imágenes, la talla pequeña de la Virgen de Consolación, esa en concreto, en un par de otras estrellas, encontraba esta pila bautismal. El propietario, el último propietario de este elemento, era José López, y él recuerda, o según hemos tenido acceso a un artículo de prensa también, sobre cuál era la trayectoria de esta pieza, decía que su hermano y sus sobrinos, en las siguientes instancias, cuando venían de veraneo a Valdepeñas, la utilizaban para recoger la cal en el interior y enjalbregar los muros y las paredes de esa vivienda. En un momento concreto, por eso, se explicaría, bueno, pues que tengamos cal en todos los bordes de la pila, en la superficie, incluso, bueno, en la zulete, ese pigmento que se utilizaba tradicionalmente, pues para zócalos, la cintilla de la separación entre los muros y el suelo, que estuviera, de alguna forma, incluso que tuviera una incorporación de un grifo, bueno, para hacer ese aprovechamiento como pila para recoger la cal. No descartamos que un movimiento concreto también sirviera pues para, al estar semi-enterrada, que se utilizara también como bebedero para los animales dentro de ese corralón. Aquí ya nos vemos en el campo de la hipótesis. ¿Qué pintaba una pila bautismal en un paraje como el peral? Bien, si recuerdan las características del obelisco que hay en el peral, el brocal del pozo, y la pila que actualmente se conserva a la entrada del paraje, están hechos con la misma piedra, caliza que esta pila bautismal. Y, si recuerdan, el obelisco tiene una connotación de separación de mojón territorial, separación entre la orden de Calatrao y la orden de Santiago. Aquí, ya hablo desde el punto de vista personal, probablemente existió, o diría, existió algún tipo de capilla, ermita o santuario justo en esa separación entre ambos términos municipales, entre ambas separación de las órdenes religiosas, y que esta pila bautismal fuera un elemento litúrgico de esa primitiva capilla. ¿La actual casa que sirve de capillar a la Virgen de Consolación puede ser el espacio primitivo de culto? No lo sabemos, porque tampoco tenemos, más allá de las excavaciones arqueológicas y los estudios que se han hecho en el edificio de los baños, y en los baños de Pura Ragadal, no tenemos unos datos documentales de momento, ni arqueológicos, que puedan avalar esta hipótesis. Como digo, es una hipótesis personal, pero bueno, que pudiera ser. Bien, esta pila, en el año 91, en abril, después de este periplo que había surgido a lo largo de los últimos siglos, es vendida a un particular y trasladada a Ocaña para, en particular, porque se dedicaba a la venta de este tipo de elementos, como elementos decorativos de casas de campo. En un momento concreto, esta pila desaparece del peral, se lleva a Ocaña, donde está el almacén de este tratante, de este marchante de antigüedades, de piezas, elementos constructivos, y es la Asociación Cultural de la Mancha, como os decía, la que pone en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de esta pila y su desaparición. En un momento concreto, el Ayuntamiento se hace cargo de los trámites cuando ya se había procedido a la venta y finalmente se consigue recuperarla cuando ya se había replicado la venta a un intermediario. Quiero recordar que eran 165.000 pesetas de la época, lo que costó esta pila. Y, en este caso, fue el entonces concejal de Cultura, Jesús Martín, actual alcalde de Valdepeñas, el que delegó las funciones en el director de Servicios Culturales, el Javier Pérez Pérez, que actualmente ocupa también ese cargo, y en el restaurador, Miguel Carmona, que fueron los encargados de trasladarse a Ocaña y, por orden judicial, recuperar este elemento patrimonial para el pueblo de Valdepeñas. Como el mismo Jesús Martín dijo en el artículo Elisabra, el artículo 7º de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, en 1985, planteaba la posibilidad a las autoridades locales de ejercer el control, la tutela de los elementos patrimoniales importantes para esa localidad e incorporarlos a los fondos. Y esa misma ley, el artículo 8º reconoce la importancia de los particulares a la hora de velar también por la conservación y por el estado de los bienes que componen el patrimonio local. ¿Con qué he querido decir con esto? Bueno, pues exactamente igual que esta pieza ha sido el producto de una colaboración de distintos compañeros, la recuperación de este elemento patrimonial para Valdepeñas también fue fruto de la colaboración entre esa asociación, los integrantes de esa asociación, que pusieron en alerta la desaparición de este... el riesgo que corría esta pieza de desaparecer del término municipal y también de las autoridades locales en su recuperación. Hablando precisamente con Miguel Carmona, cuando le preguntaba que en qué estado llegó la pieza, él me decía que había llegado sin car. Es decir, durante la estancia en Ocaña es posible que el que compró o que adquiere esta pieza retirara toda la car para dejar la piedra vista, pero con determinadas lagunas que nos permiten darle veracidad a esa fuente oral que nos decía que esto se había utilizado como pieza para el recipiente de carro. Podríamos eternizarnos y fijarnos en muchísimos detalles, incluso comentar cómo evolucionó la liturgia del bautismo a lo largo de los siglos. Exactamente igual que hablamos ayer de los matices que tiene el paisaje, esta pieza también tiene muchísimos matices y múltiples lecturas, pero quiero dar por concluida este análisis y dejar también a los espectadores que piensen y establezcan sus propias hipótesis o incluso si tienen algún plato más sobre este tipo de piezas, sobre la procedencia, sobre las historias asociadas también que pueden ser paralelas a las que sufrió esta pílago primar, porque nos las hagan llegar a lo largo de estos días y lo podemos incorporar en futuras visitas. Bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan descubierto un elemento que habitualmente no está a la vista de los visitantes y les emplazo a la siguiente pieza de mes. Muchísimas gracias.